¡Suscríbete al canal! 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 Y dando lata, aunque a veces se acalambren mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida, aguerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y afortunadamente, soy feliz, en cambio tú Ya lo ves, sigo vivo, con la misma pila de optimismo En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida, aguerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Andas mal, en tu mirada se te puede notar, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie 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 Y yo, sigo en pie